Yo daría mi vida por ti Aunque no estés a mi lado Los días que estuve contigo Fui muy feliz Tú que me diste tu vida y tu corazón Porque cada mañana me guía besabas con mucho amor Extrañándote siempre aquí estaré Extrañando tus besos y sufriendo por eso Porque no estás aquí Donde quiera que estés no te olvidaré No te pasa el tiempo yo te esperaré Porque los momentos más felices contigo pasé De noche y de día crece la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón De tenerlo cerca Yo seré un hombre más feliz Tú que me diste tu vida y tu corazón Porque cada mañana me guía besabas con mucho amor Extrañándote siempre aquí estaré Extrañando tus besos y sufriendo por eso Porque no estás aquí Donde quiera que estés no te olvidaré Donde quiera que estés no te olvidaré Aunque pase el tiempo yo te esperaré Esperaré que los momentos más felices contigo pasé De noche y de noche y de noche y de noche De noche y de día crece la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca Yo seré el hombre más feliz Y al tenerlo cerca Yo seré el hombre más feliz El hombre más feliz Y de nada Pero yo seré el hombre más feliz Te encompassen Gracias.